El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sostuvo un encuentro con los titulares de la Secretaría de Gobierno, SEGOV, la Secretaría de Energía, SENER y Petróleos Mexicanos Pemex, con la finalidad de normalizar el abasto de gasolina en el Estado. Reunimos con la cegob-mx-gat-center-mx-wyat-pemex, para continuar fortaleciendo las acciones que permitan normalizar el abasto de gasolina en el. Nos reunimos con la cegob-mx-gat-center-mx-wyat-pemex, para continuar fortaleciendo las acciones que permitan normalizar el abasto de gasolina en el. pic.twitter.com.d74kk.alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 16, 2019 Por su parte, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que el ducto de Pemex ya reabrió, además de que se están realizando trabajos terrestres para garantizar el abasto en el Estado. Las condiciones se encuentran establecidas para que el sistema de transporte urbano y suburbano en el Estado de México continúe operando con normalidad. Odilon López Nava, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Canapac, dijo tener conocimiento de que el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo participa en los trabajos coordinados entre Canacar y Pemex para que 300 fuyes, apoyen a los valles de México y Toluca. En tanto, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que el suministro de gasolinas en la Ciudad de México regresará a la normalidad en dos días, en tanto que en el Estado de México, donde hay una mayor cantidad de gasolineras, y la zona del Bajío el abasto se normalizará entre tres y cuatro días. Señaló, para la Ciudad de México se prevé que el servicio se restablezca en estos días, toda vez que el reparto ha incrementado desde este domingo, mientras que para los estados más afectados como Estado de México, Guanajuato y Jalisco se prevé un lapso de tres a cuatro días, para normalizar el abasto. Finalmente, destacó que del 10 al 19 de diciembre de 2018 el robo de combustible estaba en 108.000 barriles diarios en cuanto a pipas, pero al día de hoy están en 3,4 barriles diarios, esto debido al trabajo de vigilancia y al mayor recurso humano. Con información de El Financiero, El Sol de Toluca y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments El Financiero, 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 El